Soy como el toro palomo Cuando andaba en la opulencia No brinco, pero me asomo ¿A dónde está mi querencia? Eres chiquita y bonita Lástima que seas tan loca Eres como la guitarra Cualquiera llega y te toca A ver, claro Guitarra Cuando me fui Te dejé Bien engordada Ahora que vuelvo y te encuentro Con la prima reventada Ya con esta me despido Por las ramas de un colomo Aquí se acaban cantando Versos del toro palomo Entrenle Entrenle Parejo El bolo de crudos Bolo de crudos Bolo de crudos Gracias.